¿Qué pasa, guerreros? Ya estamos otra vez más en mi cocina, siempre estoy en la cocina, ¿qué le vamos a hacer? Y es que hoy voy a hablar de alimentación otra vez, sobre dietas y consejos, igual para que podáis perder peso o para que podáis hacer una dieta de volumen, de aumento de masa muscular, que sea fácil, que sea variada y aprendáis a qué alimentos elegir, ¿vale? Porque hacer dieta, aunque ya solamente la palabra Da miedo, ¿no? No significa pasarlo mal, ¿vale? Realmente a mí me gusta hacer mi dieta o mi alimentación, como lo quieras llamar Realmente no es una dieta, sino estoy acostumbrado a llevar una alimentación variada y adecuada a mi objetivo Lo que como, me gusta, sé elegir, sé variar, entonces no suelo necesitar hacer la chip miel, ¿no? Como está ahora tan de moda, de que llega el fin de semana y estamos todos deseando de ponerte hasta el ojete de todo Realmente en estos últimos meses no me está haciendo ni falta, porque como puedo comer de todo No necesito esa, no tengo esa ansia de grasa, ¿vale? Entonces eso quiero que veáis hoy Que una dieta no significa comer brócoli al vapor, salmón hervido y acelgas, ¿vale? Tú puedes comer cien mil cosas, puedes preparar los mismos alimentos de muchas formas diferentes Darle sabor y aspecto diferente y va a tener las mismas calorías, va a seguir siendo ese mismo alimento Y eso es lo que quiero enseñaros hoy, porque me parece que es una cosa importantísima Que a lo mejor no sabías, a lo mejor no habías pensado y a lo mejor te estoy salvando la vida Y te estoy salvando la dieta y te vas a poner en forma gracias a mí Así que da un like y déjame un comentario, porque si no, vamos... El caso, os voy a poner diferentes ejemplos, ¿vale? Fuera coñas Diferentes ejemplos para que veáis de lo que os estoy hablando ¿Y cómo puede cambiar vuestra alimentación? Si os ponen un plato o con esos mismos alimentos y esa misma comida os ponen otro Porque es que no tiene nada que ver, porque yo y cualquier persona que entrene Que esté acostumbrada a hacer dieta, que esté acostumbrada a sufrir, por así decirlo, entrenando A no fallar nunca, también nos cansamos si todos los días nos ponen dos filetes de pollo blancos Un perolo de arroz blanco que no sabe nada y un vaso de agua Si me como eso durante tres meses, pues al final a lo mejor o tiro el plato por la ventana o me tiro yo por la ventana Entonces, a todos nos pasa que a lo mejor con el tiempo, por lo menos hablo yo, pero creo que a todo el mundo que entrene Y él, como os he dicho, está acostumbrado a hacer dieta Tiene esa capacidad de poder elegir y de entender qué es lo que su cuerpo necesita en cada momento Qué alimento coger, pero luego poder variar la forma de cocinarlo y de presentarlo Entonces, vamos al lío, no me voy a enrollar más Vamos con el primer ejemplo Como ya sabéis, llevo mucho tiempo en esto, la cocina es algo que me encanta, la verdad Como le digo a Patrick muchas veces, de coña, si en este momento no pudiera ser entrenador por cualquier cosa O pasar algo y me dijeran, tienes que elegir otro trabajo Creo que sería chef, cocinero o como se llame, porque es algo que me encanta y disfruto Entonces, el tema de la cocina, en el fitness, para tener un cuerpo que tú quieres, para mantenerte en forma Para perder peso, para ganarlo, para ponerte fuerte, para lo que sea, la cocina es algo básico Si te gusta, tienes una gran parte ya ganada Pero si no te gusta, pues por lo menos intenta, como yo le digo a todos mis clientes Hacer platos que sean rápidos y que te lleven poco tiempo y que estén lo más ricos posibles Por lo menos echar ese esfuerzo y aunque sean 3 minutos, hacerlo Yo en mi día a día trabajo muchas horas, igual que todos, tengo poco tiempo de descanso Y las recetas que preparo, yo sigo esa regla, que sea rápido e intentar que esté lo más bueno posible Y casi siempre lo consigo, como me estáis viendo en Instagram, que si no me sigues, aquí lo tienes Siempre estoy subiendo mis entrenamientos, estoy subiendo las comidas que hago Y no me privo de nada, por así decirlo Hago bollos, como el que os he enseñado en el canal Hago gofres, como los que os he enseñado Hago como flanes, hago pizzas, hago hamburguesas Como de todo, lo único que he adaptado con las cantidades que tengo que comer Entonces por eso te he dicho antes lo del cheat meal Realmente no me hace falta, porque si me quiero comer una hamburguesa Es que me la puedo hacer cualquier día, siempre y cuando, entrando en esas macros Lo que no puedo obviamente, pues a lo mejor echarle bacon, no sé qué Comer patatas fritas y un helado, obvio que no Pero sí que me puedo hacer una hamburguesa con un pan bueno, con un queso, su tomate cero, tal tal Si es una receta que os gustaría saber, tampoco tiene mucho misterio Pero sí que tiene muchos factores que hay que elegir bien Porque si no al final es hamburguesa que crees que es sana Para eso te vas al Burger King o donde quieras y te la comes fuera Hay muchos factores que hay que controlar Entonces si os interesa, pues a lo mejor es otra receta que puedo subir Una cosa sencilla pero importante Vamos con el primer ejemplo ¿Vale? Sería lo mismo comer 50 gramos, 60, 70 o 100 gramos Dependiendo de si estás bajando de peso o subiéndolo o mantenéndote De arroz blanco, que sería el hidrato de esa comida Con, por ejemplo, quesos de burgos Que en este caso es el 0% Que sería, por ejemplo, la proteína de esa comida Es lo mismo que yo cueza el arroz Le ponga un queso de burgos Y me lo coma Si yo esto Le echo un poquito de imaginación Y lo preparo Le echo canela Le echo un poquito de edulcorante Lo mezclo todo Y me como un arroz con leche Como este Mirad, el tipo de alimento que lleva esto Es exactamente lo mismo ¿Vale? Es un arroz con leche Que obviamente tienes que preparar tú Simplemente lleva arroz Lleva queso de burgos Lleva leche Lleva edulcorante Y lleva canela Y te comes ese arroz con leche Y es que realmente te estás comiendo un postre Que lo está flipando Porque está buenísimo Que si queréis la receta Pues darme un comentario Dejad el like Y así veo que os interese Y la grabaré Que la verdad que está muy buena Lo que voy Tiene las mismas calorías Los mismos macros Mismo arroz Mismos ingredientes Pero fijaros Que diferencia de plato Una cosa Comerte un arroz Y un queso de burgos Que eso no se lo come nadie No se lo come ni tu perro Y la otra cosa es ¿Qué pasa? Una cosa es Que si Entonces Una cosa Sería un arroz blanco Con el queso de burgos Que eso no se lo come nadie Porque es que es un coñazo Y la otra cosa sería Otro es como si fuera un postre Que por ejemplo Para una merienda Pues me vas a comparar eso Comerte un platito de arroz blanco Que no se va nada Con un arroz con leche Para merendar Y que no te esté saltando la dieta Creo que tendrías que ajustar Las cantidades No vale decir Ah pues venga Me voy a hacer un plato Un perrolo de arroz con leche Porque Juan me ha dicho Que me pongo bien No Si tú estás comiendo Por ejemplo 50 gramos de arroz Pues te digo Que te comas 50 gramos de arroz Si estás comiendo 20 gramos de proteína Pues que cojas Tantos queso de burgos Como esa proteína ¿Vale? Pero este sería Un perfecto ejemplo Otro ejemplo Sería comer Pechuga de pollo Que esto ya no lo sabemos Porque estamos más que aburridos ¿Verdad? De comer pollo Comer pechuga de pollo Igual con 50 gramos de pasta Tú este plato Lo puedes cocinar Hacer los filetes A la plancha normales Hacer la pasta Por otro lado Juntarlo Y tener un plato Con un poquito de pasta Y unos filetes Que es un coñazo O por ejemplo En medio de pasta Los típicos macarrones O espirales de esas Puedes hacer Puedes coger espaguetis Los filetes de pollo Los puedes triturar Puedes hacer carne picada Y una vez que lo tengas hecho Lo mezclas Le puedes añadir Un poquito de tomate triturado Y lo que te digo Seguiría siendo Las mismas calorías El mismo plato Y los mismos alimentos Lo único que cambia Es la forma Y la currada Que has hecho ¿Vale? No es que sea currada Sino simplemente Es darle un poco al coco Si tienes que comer Pasta y pollo No significa que tenga que ser Pasta sola Y pollo a la plancha Significa Que puedes coger la pasta Que tú quieras Hacerla de la forma Que tú quieras Y el pollo Lo puedes cocinar De la forma que tú quieras Entonces ¿Por qué no hacer eso? Carne picada Espaguetis Lo cuezo Y hago como Si fuera la salsa Boloñesa Le echas tomate Lo mezclas todo Y te comes unos espaguetis Con carne picada Y con tomate Y realmente Eso es tu dieta No te estás saltando nada Estás haciendo lo mismo No puede tener más calorías Pensadlo No porque veas un plato de espaguetis Si están hechos como yo te estoy diciendo No tiene más calorías Si es lo mismo Eso es lo que tenéis que entender ¿Vale? Porque la gente como que se asusta Y cuando ve una dieta Es ABC No, no, no Lo que tienes que saber es El tipo de alimento Las calorías que tienes que comer Y la cantidad de cada alimento Y a partir de ahí Haz lo que te dé la gana Planificalo como quieras Invéntatelo Yo por eso también tengo muchas recetas Y mil más que tengo para subir No por nada Sino porque, joder Es que me gusta investigar Porque me gusta comer Igual que a todos A mí me dicen Juanma Es que a ti no te cuesta hacer dieta Tío Porque estás acostumbrado a comer Pollo y pa... Uy, Dios mío Menudo cabrón Pues claro que me gusta comer Lo que me gusta más Estar en forma Y conseguir mis objetivos Eso me gusta más que comer Porque es algo que Estoy todos los días Entrenando para ello Siempre para mejorar A mi versión anterior Veo una foto de hace tiempo Y digo, ok, este año vamos a estar más fuerte Vamos a estar más grande Vamos a estar más definido Lo que sea Cada uno tiene un objetivo Otro ejemplo muy bueno sería Por ejemplo, el desayuno Que yo le mando a casi todos mis clientes O que recomiendo No es que les mande Porque yo las dietas que hago Son muy variadas Y bastante libres Lo que pretendo sobre todo No es que sea una dieta Sino crear un hábito Entender la alimentación Y crear una buena alimentación Que por cierto Si queréis ayuda en vuestras preparaciones O asesoramientos En este email Vale, es mi email profesional Pues me podéis comentar lo que queréis O si tenéis alguna duda Un poco más específica Y queréis que os conteste por allí O por mi Instagram Vale, cualquier de las dos cosas El caso Es lo mismo, por ejemplo Para desayunar Comer clara de huevo Es decir, una tortilla Tú te puedes hacer 200 mililitros Por poner una cantidad Repito que esto es un ejemplo Vale, cada uno se lo tiene Que ajustar a lo suyo Pero es lo mismo Echar 200 mililitros De claras Con 50 gramos Por ejemplo De copos de avena Que no saben a nada En un vasito de leche Y te comes una tortilla De claras Que no sabe a nada Con unos copos de avena En la leche Que no saben a nada Que parece que estás comiendo Al piste de pájaro Entonces Ese desayuno Está muy bien Porque de macros Está muy bien Muy limpio Proteína a full Hidrato sin azúcar O sea Como desayuno Esto es perfecto Pero la verdad Es que no está muy bueno Eso hay que admitirlo Entonces Eso es lo mismo Que por ejemplo Prepararos el bollo Que os he dejado En el otro vídeo Que lo tenéis por aquí Si no lo habéis visto Ir a verlo Porque es un desayuno Que es cojonudo Con perdón Es lo mismo Es igual Son las mismas claras De huevo Es la misma avena Lo único Que eso son copos Y esto es harina de avena Entonces Es igual Tiene las mismas calorías Y es igual En todo Mismas proteínas Mismos hidratos Mismos azúcares Pero una cosa Es insípida Y no vale para nada Y la otra Te estás comiendo Un bollo por la mañana ¿Vale? Son tres ejemplos Por ejemplo Tres ejemplos Por ejemplo El pollo Es lo mismo Que tú cortes La verdura Y la hagas Al vapor Y te comas Cuatro filetes De pollo a la plancha Que es un coñazo Auténtico Incluso para mí Eso es lo mismo Que si tú Esa misma verdura La cortas La pones a la sartén Con muy poquito aceite El pollo Lo troceas Lo mezclas todo Le echas curry Por ejemplo Una especia O orégano O ajo O cebolla Lo que te dé la gana Lo mezclas Haces un revuelto De verduras Con ese poquito curry O un pelín de soja ¿Vale? Todo eso es lo mismo Tiene las mismas calorías O un pelín más Pero es que es una cosa insignificante Que el otro plato Que te lo vas a comer forzado Y te lo vas a comer un día O como mucho dos Porque al tercero vas a decir Mira, basta Porque no quiero esta porquería Porque me aburre Entonces Tienes que darle al coco Si quieres Si tu dieta Se basa en Por ejemplo Comer siempre verduras Con pollo O con carne Pues varíalo Un día hazlo en filetes Otro día hazlo carne picada Otro día cortalo Y trocealo Y lo mezclas con la verdura Un día usa curry Un día usa orégano Un día echa un poquito de soja Yo que sé, ¿sabes? Es que es darle al coco Es ir al supermercado Y decir Pues mira Pues mira Esta especia Esta salsa Que no tiene calorías Un poquito de ketchup Este cero Y ir cambiando Ir alternando Porque si no Nos volvemos locos Y también Si no eres una persona Que esté acostumbrada A hacer dieta Pues seguramente Que te cueste Pero si te lo curras un poquito Y vas cambiando Va a ser mucho más fácil Que consigas Llevar esa dieta A un largo plazo O medio Que es lo que va a hacer Conseguir un resultado Y lo que os digo Como esto Podría dar Cien mil ejemplos No sé si en este Pequeño vídeo Os habré metido Esta idea en la cabeza De que lo importante Es el alimento Y la cantidad Pero no como está hecha Tú puedes hacerlo De cien mil formas diferentes Obviamente hay que tener cuidado Con añadir aceites Y salsas Que tengan calorías Eso sí ¿Vale? Porque eso sí que puede añadir Calorías a la comida Pero la preparación Si es al horno Al microondas Si es triturado Cortado Mezclado con esto Con especias Todo eso No influye para nada Y te va a ayudar muchísimo Te va a ayudar A que disfrutes De tu dieta A que más que una dieta Crees una buena alimentación Y un buen hábito Y que disfrutes comiendo Otra vez Manteniéndote ¿Vale? Así que nada Creo que esta es una de las claves Para que podáis conseguir Vuestros objetivos Ya sea perder peso Sea ganarlo Manteneros Poneros fuerte O lo que os dé la gana Si tenéis cualquier duda Podéis escribirme Al Instagram O un comentario aquí Me podéis decir Que os ha parecido Si os ha ayudado Y si se os ha abierto Un nuevo Un nuevo universo De posibilidades Y nada más guerreros Yo ahora mismo Voy a preparar la cena Y a ver que se me ocurre Si queréis que os haga Alguna recetita De las que os he enseñado Pues lo mismo Dejadme un like Que eso me ayuda A saber Que esto os está gustando Y me anima realmente A seguir haciendo vídeos Y a seguir dándole duro Así que Nos vemos en la próxima Guerreros Entonces lo dicho Si tenéis cualquier duda Que queréis que Bueno, eso siempre lo digo Tío Que Yo qué sé No sé ni qué decía No sé ni qué estaba diciendo ¿Vale? Siempre lo digo Tío No sé No sé ni qué No sé